Bebé malte Ay, recuerdo cuando era un mocoso Vivía muy dichoso al lado de mis viejos Pero de repente crecieron unos sentimientos que no conocía Había una muchacha bonita que al verla cerquita quería darle un beso Pero me daba mucho miedo si le confesaba que yo la quería Ay, pero un día como un hombre la miré a los ojos Y le dije que la amaba con loca pasión Su respuesta entró como daga a mi corazón Y me dijo despóticamente no quiero a un mocoso Ay, no quiero a un mocoso No quiero a un mocoso No quiero a un mocoso, ay hombre No quiero a un mocoso No quiero a un mocoso No quiero a un mocoso Paso el tiempo muy desesperado Seguí enamorado Y un día en mi camino La tomé temblando de rabia Porque sus desprecios nublaban mis ojos Tenía la intención de matarla Pero yo la amaba Era mi delirio Después tomé un rumbo distinto Cantaba y lloraba como un vulgar loco Ay, paso el tiempo Fue creciendo en mi aquella obsesión Ay, mientras ella Se entregaba en los brazos de otro Y el malvado Y el malvado después de tomarla Le hirió el corazón Y llorando me dijo perdona Perdona, mocoso Ay, perdona, mocoso Perdona, mocoso Perdona, mocoso Ay, hombre Perdona, mocoso Perdona, mocoso Perdona, mocoso Perdona, mocoso Ay, hombre Elmalvado País Perdona, mocoso Ay, después de consolar tu llanto Seguí caminando y un día probé el vino Me embriague y viajando entre nubes Juré por mis viejos que no volvería Me entregué a los vicios del hombre Viví mucho tiempo pero mal vivido Porque aquel amor que yo quise Por ser un mocoso me perdió en la vida Ay, pero el mundo A pesar de lo inmenso es pequeño Y sin quererlo La encontré deambulando en la calle Y al mirarme vino donde a mí Con los brazos abiertos Con dolor en el alma le dije Ya no puedo amarte Ay, ya no puedo amarte Ya no puedo amarte Ya no puedo amarte, cariño Ya no puedo amarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!